Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Ya me rindo a Él Ya me rindo a Él Todo a Cristo ya me entrego Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Ya me rindo a Él Ya me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Ya me rindo a Él Ya me rindo a Él Ya me rindo a Él Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Él 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 Quiero serle Gracias.